La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continúa respaldando la campaña Una Navidad sin Presos Políticos, dijo el doctor Carlos Tunerman, quien recordó dicha campaña que hubo desde los años 60 y 70. Una Navidad sin Presos Políticos es algo que tiene un historial en Nicaragua, porque en el pasado, en la década de los años 60 y 70, se hicieron también campañas por la libertación de los presos políticos. Yo participé como miembro de una comisión nacional que presidía el entonces arzobispo de Managua, un señor Miguel Obando Ibravo, y yo en mi calidad de rector de la UNAM, era el vicepresidente. ¿Y quiénes eran los presos políticos de entonces? Uno de ellos se llamaba Daniel Ortega Saavedra. Por eso es que en esa comisión nacional participaba incluso la madre de los presos políticos, y esas campañas las hacíamos siempre al inicio del mes de diciembre. La Alianza Cívica se propone reforzar esa campaña en los próximos días, porque es difícil que en un país podamos entrar en un espíritu navideño. El espíritu navideño es un espíritu que convoca a la unificación de la familia. Las familias se reúnen para Navidad, precisamente, como en los Estados Unidos las familias se reúnen para celebrar el Sun Giving. Aquí en Nicaragua más bien es para las fechas de la Navidad o del Año Nuevo. El doctor Carlos Tunerman recordó que hay una lista de 159 presos políticos. Ahora, hay que tener en cuenta que de esos 159, 15 son personas que habían sido escarceladas en el mes de junio de este año, y que ya han sido nuevamente llevadas a las cárceles. Es decir, ya tenemos un número bastante grande de personas que han sido nuevamente encarceladas. Ya va por el número de 15. Y tenemos también, entre esos 159, dos niños. Tenemos también una persona que se podría considerar que es un inválido, que es el caso del señor Pedro Gutiérrez, que es el señor que tiene una prótesis en una de sus piernas, y que debería también de ser liberado. También es bueno mencionar, pues, de que últimamente se está juzgando, incluso con acusaciones falsas de tenencia ilegal de armas, terrorismo, etc., a 16 personas, cuyo gesto fue un gesto humanitario de llevar agua a las madres que estaban encerradas, pues, fueron encerradas por la policía en la iglesia de San Miguel de Masaya. Para Noticias 12, Castalia Zapata.